Bueno gente, vamos a hablar del balance que se va a poner en práctica en el test server. Todo esto puede cambiar a peor o mejor, es decir, pueden quitar cosas o le pueden añadir más cosas. Esto es oficial, recuerden que hay un sorteo celebrando los 40.000 suscriptores o seguidores en esta comunidad. Para mí la mejor comunidad que hay de What Robots en cuestión de información y cosas oficiales. Este balance de verdad que me ha puesto, como tú sabes, un poco creativo. Todo mi hangar está nerfeado, ya no sé qué voy a hacer en campeón. El angler está muerto, el nether quién sabe qué y los lacer también están nerfeados. Oh, como dice, me quedé sin hangar, este nerfeo me jodió. ¿Pero qué ha pasado? Estas son las estadísticas oficiales de los balances. Entonces, de verdad que bueno, uno se tiene que reír de las cosas malas. Siempre hay noticias malas, pero tu actitud cambia el impacto de esa noticia. Sí, de verdad que todo mi hangar literal fue nerfeado, pero voy a ver exactamente cómo. El angler, pescador es angler. Durabilidad del escudo, 20% menos. Bueno, digamos que esto está normal. Tiempo de recarga de la habilidad, 2 segundos más. Esto está bien, esto está bien, aunque hay un piloto nuevo, una mujer, que si haces una kill, prácticamente te ayuda a tener la habilidad otra vez. Pero bueno, la velocidad fue reducida 2, 2 kilómetros. Digamos que este nerfeo sigue siendo, ojo, como yo utilizo el angler, sigue siendo superficial. Déjame tu opinión acerca de este nerfeo del angler. Me parece que fue un nerfeo superficial del angler al menos. No va a estar chetado, pero va a seguir siendo muy útil. Depende de cómo tú lo usas. El Mars, joder, el Mars. Algo me decían que lo iban a hacer porque lo están regalando muchísimo. Muchísimo. Ok, intervalo de disparo de la torreta aumentado. Es decir, va a hacer menos daño, ¿sí? Va a hacer menos daño el hijo que lanza el Mars. Bueno, eso no está mal. Eso no está mal realmente porque el robot sigue siendo muy útil por sí solo, ¿sí? También depende de cómo lo vas a utilizar. Mucha gente lo está usando para cambiar. Entonces, digamos que hay que ver qué tanto daño hace ahora después del balance. Sí, el nether, joder. El que utilizo para ir por balizas. Vamos a ver qué le hacen. Intervalo de activación de la habilidad. Ok, aumenta dos milésimas de segundo. Ya no vamos a poder activar tan veloz las cosas, ¿sí? Las habilidades. Y el tiempo de recarga de la habilidad le suben dos segundos. En total, si son cinco, le suben diez segundos a toda la habilidad en sí, ¿sí? Bastante, 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 pero, joder. Va a seguir siendo útil porque no le han quitado nada del escudo, durabilidad, nada de esto. Digamos que este ajuste también es superficial. Ojo que es superficial. Loki. ¿Qué le van a hacer al Loki? Ah, bueno. Es un bufeo. Ojo que esto es un bufeo. Le van a subir velocidad. Está bien. Dos punticos de velocidad. Está bien. Bien, el Loki es súper castroso. Es un robot muy bueno realmente hoy en día. Está normal, ¿sí? Este es el Nightingale, ¿sí? El Nightingale, el que vuela y tiene un círculo de sanación. Va a tener más sanación, 10% y 10% de vida. Está bien. Este robot casualmente lo estaba probando. Es difícil. Hoy en día es difícil utilizarlo. Pero está bien. Digamos que esto es un bufeo. Este es el Bulwark. Este robot nadie lo usa en campeón, ¿sí? Escudo a X, 10% y la recuperación del escudo, la regeneración, 10%. No está mal. Ajá. Papá, esta es la, déjenme colocarla acá en inglés para que ustedes lo entiendan, ¿sí? La claw, la jaw y la talón, que son las armas de 350 metros. Las que yo uso también. Intervalo de disparo aumentado, joder. Y fue bastante. Ojo, que fue bastante, ¿no? 0,3. Van a hacer menos daño. Bueno, uf, yo creo que esto sí es la muerte total de estas armas. Ojo, creo yo, déjame tu opinión. Porque es casi que el doble. Esa es la velocidad con que tú descargas las, los cohetes y la munición. Pero le van a aumentar el daño 15%, pero joder, yo creo que aquí pierden mucho más. Ok, el efecto Rust que tienen ellas, que ignoran los puntos de defensa y por eso, no, mentira, no es que ignoran. Hace que el enemigo reciba más daño, ¿sí? Ese es el efecto. Ok. La, uy, loco. Eso sí no lo entiendo ni en inglés ni en español. Alguien que me explique en los comentarios, ¿qué carajos es esto? No lo entiendo ni en inglés ni en español. Un cursito de Open English, si alguien me lo quiere pagar, estoy abierto. Las, las tipo láser, loco. Ah, loco. Disculpe. Disculpe porque, joder, ¿cómo están jodiendo esas armas hoy en día? Hasta yo me puse unas. El sobrecalentamiento disminuido de 9 a 7 segundos. Es decir, ya no van a hacer tanto daño porque se calientan más veloz. El intervalo para comenzar el enfriamiento pasó. Bueno, esto no es tanto, pero esto sí es bastante. 2 segundos es bastante. La velocidad de enfriamiento disminuyó. Yo creo que van a quedar balanceadas. Ojo, estas sí creo que van a quedar balanceadas porque, bueno, no van a, no van a hacer tanto daño porque se van a calentar muy rápido. Pero vas a poder recargar el arma mucho más veloz. Aquí son 2 segundos, aquí es medio segundo. Sigue siendo un nerfeo, pero va a quedar balanceada. Ojo, está muy chetada. ¡Ay, papá! Mataron. Mataron a la prisma. Vamos a ver qué le hicieron. Munición, 40 a 50. Bueno, le han aumentado la munición y le han dañado o bajado el daño. ¡Ay, joder, loco! O sea, no voy a pensar que me estoy riendo, sino es la actitud de no tomar todo esto de forma negativa y que ustedes se molesten, ¿sí? Pero la realidad es que yo vi demasiadas ofertas del Behemoth con prisma y me parece mal que después de vender todo eso se hayan dado cuenta de que estaba necesitando un nerfeo, ¿sí? No jodas. El Flux. Estas son las armas Flux que son viejísimas. De verdad que ni me acuerdo cómo son. Pero le van a aumentar 15% el daño. Yo creo que esto nadie lo usa, loco. Habría que probar si esto, si esto en verdad sirve de algo, ¿sí? Y la Trident, 15% más de daño. Esta es otra arma que no sirve. Solamente sirve si estás en liga, no sé, despertos y abajo quizás. Y la Vortex le van a aumentar el área de efecto buff, loco. Esto está interesante. Ojo que está interesante porque iba a ser un video, estaba probando la Vortex como la peor arma que hay en el juego y quizás esto la vuelva un poco decente. Ojo, no buena, sino decente. Bueno, yo no sé qué decir, pero todo esto va a pasar en el test server, ¿sí? Y no quiero ser negativo, pero bueno, es el ciclo de los nerfeos. Siempre pasa esto. Ok, vamos a ver qué más dicen por aquí. Es el ciclo de los nerfeos. Nada me sorprende aquí. Fíjate que ya la gente que lleva tiempo en el juego, ya uno no se sorprende de esto. Yo simplemente les digo, el Angler va a seguir siendo bueno utilizándolo de cierta forma como tanque, ¿sí? Como tanque creo que va a seguir siendo bueno. Pero obviamente que Lins se va a volver más meta porque ya el Angler no va a poder alcanzar al Lins. Y aparte el arma, estas armas que volvían al Angler muy bueno, también son nerfeadas. Y también las tipo láser. Bueno, yo creo que es el ciclo de nerfeo para que lo nuevo, que es crisis y Lins se vuelvan meta, super meta, por así decirlo, que ya es meta Lins, pero se vuelvan super meta. Es decir, tengan ventaja sobre todo lo que existe en el universo de World Showbots. Gente, nos vemos. Bye, bye.